Bueno, ya nos vamos de la calle Higueras Estamos saliendo del sumidero Esta es la calle Camino al Sumidero Hoy vamos a utilizar una ruta diferente Higueras 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 vamos a dar vuelta a la derecha en esta calle que se llama calle Atzalan en esta calle vamos a dar vuelta a la derecha en esta calle que es la del general Adalberto Tejeda en esta calle en esta calle vamos a dar vuelta a la izquierda en esta calle es la calle de Heriberto Jara vamos a dar vuelta a la derecha aquí cruza la calle de Heriberto Jara vamos a dar vuelta a la derecha vamos a dar vuelta a la derecha vamos a dar vuelta a la derecha estamos en la derecha modelo vamos a dar vuelta a la derecha vamos a dar vuelta a la derecha estamos en la derecha estamos en la de Alberto Tejeda vamos a dar vuelta a la derecha ahora vamos a dar vuelta a la derecha ahora vamos a buscar la calle Manuel Rincón ¡Suscríbete! Y la siguiente es la avenida 20 de noviembre Ahí vamos a dar vuelta a la derecha Y por ahí vamos a terminar con el recorrido Porque ya llegamos al lugar al cual venimos Nos vemos en el siguiente compañeros, compañeras Sigan pasándolo muy bien Sigan pasándolo muy bien